Cientos de inmigrantes que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos están recibiendo mascarillas para protegerse del coronavirus, gracias a la campaña Masks for Migrants. Andrea, ¿cómo nace esta iniciativa? Mi organización Justicia para Mujeres Migrantes empezó a trabajar con tres otras organizaciones para poder ayudar a las comunidades migrantes que están en la frontera. Las mascarillas en sí son hechas por mujeres indígenas guatemaltecas en Totonicapán y Sololá, Guatemala. Ellas reciben un salario digno que ha sido de gran ayuda en estos momentos porque les da la oportunidad de ser el sostén económico de sus familias. Es una cadena de beneficio, ¿verdad? La organización nos brinda a nosotros trabajo, nosotros les brindamos a las artesanas y el fin objetivo de proteger a los migrantes. Ahorita ya hemos identificado a varios centros en Tijuana, en Mexicali, en Matamoros, pero también esperamos que podamos ayudar con más centros de detención o refugios que estén en el lado de Estados Unidos, especialmente en California, Arizona, Nuevo México, Texas, que es donde hay una muy grande concentración de personas migrantes. Solo con la palabra migrante, nosotros estamos conectadas. Y si nuestros televidentes quieren ayudar, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden ir a nuestro sitio web www.justiceforwomen.org. Tenemos una meta de 75 mil dólares para llevar 20 mil mascarillas a la campaña. Queremos cumplirla y sobrepasarla. Con la donación, ¿qué es lo que ustedes compran? Se compra el material y se le paga el trabajo a las artesanas. También cubre los costos de envío para que lleguen las mascarillas a los centros que están a lo largo de la frontera. Desde Los Ángeles, California, Ninet Ríos, Hoy Día. Ninet, muchísimas gracias. Y sin duda alguna que es una labor digna de reconocimiento, ya que esta organización de hispanos no solo está contribuyendo a salvar vidas en la frontera, sino también a mejorar las condiciones para artesanas gualtamatecas y sus familias.